Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a terminar de montar el eje X. Lo que nos falta por colocar es la correa. Vamos a usar una correa T2.5 de unos 900 milímetros de longitud. Y nos va a sobrar, luego habrá que cortarlo. La que yo tengo aquí es más larga de 90. Pero bueno, entonces la manera de hacerlo es la siguiente. Primero introducís la correa por la parte de aquí de la izquierda. La introducís por la bedclam que os sobre un trozo. Con los dientes hacia arriba. La pasáis por aquí por la polea del motor. Y comprobáis que más o menos esté todo alineado. Entonces la tiráis aquí por el otro lado, la lleváis a la otra polea. Y comprobáis que esto esté más o menos todo así, todo alineado. Un poco así a ojo. La polea esta la podéis mover. Y una vez que ya tengáis la posición que más o menos está alineada, entonces apretáis la polea del motor. Muy importante, no olvidéis que el tornillo tiene que estar apuntando hacia la marca. Perdón, hacia la parte que está aplanada. Esta polea es de César Augusto Fernández. Tiene dos tornillos, pero yo solo he aplanado una parte. Y estoy usando solo uno de los dos tornillos. Bien, y ahora apretamos esta parte de aquí. Y luego ya iremos con el otro lado. Ya está esta parte apretada. Esta de aquí apretada. He puesto por aquí por debajo el sobrante para que no moleste. Luego esto se puede cortar. Una vez que ya funcione todo, ya se puede cortar. Vale, pues ahora ya la llevamos al otro lado. Tiramos de aquí. La pasamos por... La pasamos por aquí. Por la polea. Bien, por aquí. Fijaos que mi correa es extremadamente larga. Me sobra por todos los lados. Pero bueno. Y ahora la pasamos por la otra. Por aquí debajo. Y la voy a sacar así por arriba. Que se me sale esto. Ahí está. Eso es. Y ahora hay que tensarla. Y yo esto lo suelo hacer a mano. Mirad, me llevo esto aquí. Y con una mano. Tiro. O sea, tenso todo lo que puedo a mano. Tirando así, fuerte. Y con la otra mano. Aquí, atornillo. Entonces lo voy a hacer y ahora os lo enseño. Pues ya la tengo apretada. La he tensado manualmente. Y luego las partes que me han sobrado por detrás las he cortado. Para que queden así cortitas. Y por aquí abajo. Una vez que lo tenéis así, pues bueno. Lo podéis probar manualmente. Se tiene que mover más o menos bien. Pero está más duro que cuando no está el motor. Porque ahora ya, ahora hay que... El motor ejerce una fuerza ahí. Entonces no se mueve igual de suave. También podéis comprobar como al moverse el movimiento no es exactamente lineal. Cuando lo hagáis, veréis que la fuerza no es la misma en todo momento. Entonces porque la polea de aquí realmente cabecea un poquito. La hemos apretado y cabecea así un poquito. Entonces hay unas partes que le cuesta un poquito más ir. Pero no pasa nada. La prueba para saber si esto os va a funcionar. Por supuesto, luego lo vamos a probar con la electrónica. Y esa es la prueba definitiva. Pero podéis tomar la polea con los dedos y moverla con los dedos. Si sois capaces de moverla así con los dedos. Haciendo una fuerza normal. ¿Veis? Pues quiere decir que está... Pues que está bien. Os va a funcionar. La tensión de la correa pues no es mucha. Fijaos, mirad cómo está. Está tensa, pero vamos, tampoco está una cosa ahí hipertensa. Esto después cuando ya movamos el motor pues veremos si funciona bien o funciona mal. Veremos si pierde pasos o no. Pero vamos, esto no va a perder ningún paso. Esta está... Esta está... Esta está ya lista. Bien, pues lo próximo ya será lo divertido. Probar el eje X. ¡Gracias!